¿Cómo se encara esta temporada? Bueno, sobre todo, la verdad que la labor de Miguel Labrador y de Israel y también la predisposición de los jugadores, la gente noble y sencilla, pues no le ha costado trabajo de venir al Villa y siempre parece que seguimos gozando de cierta categoría y los jugadores pues se ofrecen y confían en nosotros. Comentas que estás sorprendido por el arranque de la temporada, bueno, ¿hasta dónde quiere llegar al Villa? Pues ahora mismo no hay techo, si ya han visto en esto no le puedo cortar la sala a los jugadores, la verdad que tengo un grupo de gente joven, humilde y entregada y buena gente, sobre todo buena gente. ¿Qué le comentas a la afición? Pues nada, que nos apoyen, que vengan al campo, hombre, que parece mentira que estamos representando al municipio, estamos en primera línea y que no nos arropan, la gente no deja de darnos ese espaldarazo que necesita un equipo de esta categoría. Gracias.